Música Vamos ya a iniciar los contenidos de esta edición de Enredando Y el momento ahora es de la ciberseguridad Como siempre de la mano de Euskal Hack Estar seguros, estar seguros Efectivamente, estamos muy seguros de los invitados y del contenido que tenemos Uy, no sé yo si esto va bien Bueno, vamos a enderezarlo, vamos a invitar a charlar con nosotros Como siempre a un miembro de la asociación Euskal Hack En este caso uno que ya conocéis Tenemos por aquí ya a Robert Arrachaldeon, Robert Arrachaldeon ¿De qué nos vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy con vuestro permiso vamos a hablar del congreso de ciberseguridad Que montamos en Donosti, como todos los años Vamos a hacer un poco de autopromo de vuestras movidas Está muy bien, muy bien, hombre Sí, sí Bueno, ya sabéis, somos pobres, no sé, una monedita Hay que estimular un poco la participación Vamos allá, cuéntanos Pues a ver, comenzamos este año la séptima edición Con lo cual ya tenemos bastante experiencia en este tema de congresos de ciberseguridad Va a ser 21 y 22 de junio en Donosti, en la residencia de Larain Y bueno, pues es una oportunidad bastante interesante Si sois o perteneis al mundo de la ciberseguridad Pues para conseguir contenidos de calidad en un ambiente muy distendido Y si sois informáticos, porque sí que es verdad que este congreso no lo recomendamos a gente no técnica Pues para introduciros Creo que el ambiente que se genera es espectacular Bueno, de hecho, si no recuerdo mal, el año pasado nos acompañasteis un día No sé, es vuestra experiencia Sí, sí, efectivamente Estuvimos uno de los dos días, creo que el segundo Creo recordar Y la verdad que el ambiente que se veía es muy bueno Yo creo que son congresos especiales, ¿no? Porque al final cuando se habla de seguridad Hay muchas cosas comprometidas, digamos Mismamente la conferencia que recuerdo con más nitidez Fue la del creador del cacharrito este Ay, no me sale el nombre ahora Flipper Zero Del Flipper Zero, efectivamente Que fue la conferencia de clausura Y contaba algunas cosas que es verdad Que no son, digamos, para difundir al público Entonces son congresos que tienen otro rollo Que son más de un ambiente de confianza Sí, bueno, a ver Sí que es verdad que se ve mucha camiseta negra y tal Pero bueno En general Yo, vamos, conozco muchísimas personas que han hecho amigos Que han hecho comunidad Y que, bueno, pues a pesar de que Sí que es verdad que la gente de ciberseguridad A veces somos un poco raritos Creo que pesa más el disfrutar Y el estar con gente con las mismas aficiones Que cualquier otro aspecto Teniendo en cuenta que este congreso al final Pues es no profesional, entre comillas ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno Es, ya os digo, para mí es una gran oportunidad De hecho, me vas a permitir Incluso a lo largo de la noche Del viernes al sábado Hacemos una suerte de reunión Para aquellos que Después de seis o siete horas de charlas Tengan ganas de más, ¿no? En el que hacemos un poco de cacharreo Con todos los que se quieran apuntar Llevamos algún laboratorio Se llevan muchos aparatos Pues como la Flipper Zero para probar Y en pocos sitios Se podrá adquirir tanto conocimiento De tan primera mano De gente que además Se dedica profesionalmente A la ciberseguridad como ese Y ya os digo Dentro de que Bueno, pues en este aspecto No tan público El troleo no está permitido Somos muy, muy, muy formales Y además queremos serlo Porque Olaray, que se porta muy bien con nosotros Pues oye, nos imponen ciertas restricciones Para que luego siga funcionando Todo el día siguiente Pero bueno Yo creo que la gente Se lo pasa muy bien en general Y de ahí han salido Vamos Parejas Amigos para siempre Y otro montón de cosas Oye Ya que nos hablabas De este Gau Hack Que es como lo llamáis A esta noche Así un poco más especial Que hacéis ¿Cómo es la dinámica De esta Bueno, del encuentro en general Y de esta noche en concreto ¿Cómo lo colocáis Y qué se suele hacer? Pues a ver Normalmente Los congresos últimamente Los estamos terminando Porque las primeras ediciones Terminamos bastante tarde Después de 12 charlas Y luego nos pasamos dos semanas Que no éramos ni personas Estamos terminando Las 7, 6 Se darán 3, 4 charlacitas Por la tarde Además son horas Sobre todo después de comer complicadas Dejamos un ratito Pues para que la gente Se vaya juntando Nos tomamos algo con ellos Bueno Los organizadores Que yo a veces estoy Yo no estoy Y lo que se hace es Se coge Una sala preparada En Olharain Cada uno se lleva Su portátil Incluso Se proponen retos Antes de que se produzca O hack Cuando te apuntas al congreso Pues te preguntamos Si realmente quieres participar Si tienes algo que aportar Y pues allí Básicamente Llevamos 3 o 4 Actividades guiadas Un poquito Pues de máquinas vulnerables O de En radiofrecuencia O de cosillas así Y nada Toda medianoche Se piden unas pizzas Para que la gente No fallezca de hambre Café y el café es gratis Muy importante Y poco más Y poco más Pues lo que dé el cuerpo No sé Ha habido ediciones Que han acabado Muy muy tarde Prácticamente En la entrada Del día siguiente Y otras ediciones Pues que A las 3 o a las 4 Ya se había roto Todo lo que había que romper Y ya Y eso está Está muy bien Y sobre el resto Del congreso Tenéis ya Definidos Algunos ponentes Horarios ¿Nos puedes contar algo? A ver Los horarios Están Pues todavía Bastante verdes Porque falta mucho Y al final Si organizáis cualquier cosa Os vais a dar cuenta De que gestionar Los horarios Con los trenes Con los abuelos Con los vuelos Con tal Pues al final Prácticamente Son los transportes Los que marcan Como van a ir Los ponentes Entonces Eso está Bastante verde Sí que es verdad Que lo que os he dicho Va a haber charlas De mañana El viernes Y de tarde El viernes Y el sábado Lo mismo Y entre medio Y entre medio Normalmente solemos Hacer Bien de mañana Bien en las primeras Horas de la tarde Pues haremos una serie De talleres simultáneos Pues por si la gente Además de Lo que es una charla Pues quiere Cacharrear Van dirigidos Con normalmente Gente bastante puesta En el sector Y bueno Pues una experiencia De nuevo muy buena En un ambiente distendido Pues para adquirir Conocimiento Que de otra manera Pues sería más complejo Entonces Por distinguir Este año La verdad es que Hemos seleccionado Bastantes ponentes Ya tenemos prácticamente Cerrado el panel Y sí que es verdad Que ha quedado Un poco técnico O sea La gente que viene En muchos casos Son pentesters Red timers Gente de reversing Que esto Bueno Por traducirlo a castellano Gente que se dedica A probar Sistemas de los demás Cobrando Y de manera legal De hecho Bueno Por hacer una pequeña Separación Un red timers Incluso lo que hace Es simular Como si fuese un adversario Y tal Pues con un montón De técnicas Y de ejercicios Que duran bastante tiempo Y es un poquito Pues gente que tiene Mucha experiencia De ciberseguridad Normalmente Pues hemos cogido Un montón de amiguetes Algunos de ellos De este tipo Y nada Lo que haremos será Pues eso Seleccionar aquellas charlas De aquellos talleres Y pues repartirlos A lo largo del horario Como podamos Porque va a ser Durillo Por hablar Viene un amigo nuestro Xcel Que va a hablar De macros En VBA Este chico Es una verdadera máquina Siempre da gusto oírle O sea Es una charla Que os recomiendo seguro Vamos a hablar Un poco de criptografía O lo intentaremos Porque ya sabéis A meter A meter cosas técnicas Al final Y además Y además tener que ir El segundo La charla Es una charla Es muy fácil hablar con ellos Orientada Y trayendo ponentes Calidad bastante Tenemos un poquito Tampoco es una barbaridad Pero vamos El segundo día Así en radio pinchos Café Pastas Bueno Básicamente Durante el horario El congreso Prácticamente No tienes que preocuparte Otra cosa más Que ir a las charlas Una fantasía Una maravilla La verdad que La verdad es que Tiene muy buena pinta O sea Que este año Nosotros también Si podemos Nos acercaremos Muy recomendable Sí Efectivamente Recuérdanos Para terminar Robert ¿Dónde está Toda la información Del congreso? Pues el congreso Tiene su propia página web Que es Securitycongres.euskalhack.org Y bueno Ahí iremos publicando Pues ese panel Con los horarios Las últimas noticias De vez en cuando También colocamos Alguna guía De cómo aparcar Por donos Y tal Y bueno Pues podéis seguir Información más al día En Twitter O en LinkedIn En arraeuskalhack.org Perfecto Pues ahí está La próxima fecha Del séptimo congreso De Euskalhack Securitycongres El 21 y 22 de junio En el Colegio Mayor Olarain En Donosti Y las entradas Pues ya están disponibles Ya podéis ir a por ello Muchas gracias Robert Por acercarnos Toda esta información Y hasta la próxima Pues es que recasco A vosotros Por permitirnos Esta cuñita Y esperamos veros Por el congreso La verdad Igualmente Muchas gracias